Hola, ¿qué tal? Espero que estés súper bien y como podrás ver en la estantería que tengo ahí detrás, algo que me encanta son los videojuegos. También me gusta muchísimo el anime, me gusta el manga y me gusta pues esa cultura que hace unos días estaba de celebración. Y también pues evidentemente me encanta la tecnología. Y algo que me apasiona es cuando esas dos cosas, esas tres cosas que me flipan, se unen para crear algo nuevo. Ya lo vimos hace unas semanas con aquel Realme edición especial de Dragon Ball y también lo hemos visto recientemente, de hecho, esta misma mañana, con el nuevo Realme edición especial Naruto, que la verdad es que mola un montón y no puedo esperar a tenerlo entre manos para hacer un unboxing o lo que sea. Pues bien, ahora nos vamos a desligar un poco de Realme, nos vamos a desligar un poco del anime y vamos con estos Poco Bats, que son los Poco Bats Pro edición Genshin Impact. Nos acaba de llegar, no he abierto la caja porque, bueno, evidentemente sé cómo son los Poco Bats Pro, porque se vieron en imágenes en una presentación hace unas semanas, pero no quería spoilearme porque no sé por qué vienen en esta caja tan tan grande que, bueno, pues es oficial de Genshin Impact, oficial de Miojo, que es la compañía que desarrolla el videojuego, lleva aquí el sello y lo que vamos a hacer es un unboxing para que veas tanto tú, como yo, lo que hay dentro de esta caja. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, pues ya estamos en la mesa de unboxing, no lo he querido abrir, de hecho, viene todavía precintado, porque, ya digo, me parece una caja tremendamente grande para unos auriculares, así que quiero ver cuál es este packaging especial que han hecho entre Poco y Miojo, o como se diga el nombre de esta desarrolladora. Así que, bueno, las características ya las tenéis, las tenéis además en la descripción, tenéis el enlace de compra también en la descripción, y vamos rapidito, para no haceros perder mucho tiempo, a ver qué hay aquí dentro. Pero, ya digo que tengo bastantes ganas de verlo, porque, claro, cuando a mí la marca me dijo te vamos a enviar estos auriculares, yo dije, genial, porque son súper bonitos, y claro, me esperaba una caja bastante más pequeña. Pero, vale, aquí lo tenemos, tenemos aquí una lámina un poco especial, que vamos a dejar por aquí, aquí tenemos este libro, que es como el diario que utilizamos en el juego, aquí no tenemos nada más, así que, bueno, voy a cerrar la cajita, y la voy a dejar por aquí. Aquí tenemos este diario, este morio, o como se llame, es cartón, es cartón, o plástico, no lo sé, o a lo mejor cartón con una pintura que simula el plástico, no lo sé, da igual, queda bastante bonito. No lo vas a poder poner de pie, porque tiene esta forma bastante singular, pero bueno, queda bonito. Y aquí, ¡ah! ¡Qué chulo, qué chulo! Porque esto es como la mochilita que lleva, ¿cómo se llama este personaje? Klee, creo que se llama. Es muy chulo. Bueno, voy a tirar primero de aquí, vale, si tiro de aquí sale la mochilita que voy a dejar ahí. Voy a cerrar también el libro este, aquí imagino que tendremos el cable de carga y demás. Vale, mira, tenemos el cable de carga y parece una serie de accesorios. También tenemos, imagino que manual, garantía y lo que se suele estilar en este tipo de dispositivos. Vale, no deja de ser un manual, vale, pero bueno, aquí está con Genshin Impact. Es un manual un poquito más currado, ¿vale? Por así decirlo. Un poquito más currado que lo que solemos ver. No está mal, lo dejamos por ahí. Aquí lo que tenemos son tres tamaños de almohadillas para que cada uno encuentre la que mejor le encaje en la oreja, que al final, bueno, pues cada uno es un mundo. Hay gente que dice, pues estos que has recomendado a mí me hacen daño, o no, al revés, que a lo mejor no le hacen daño, le vienen genial. Es que cada uno, las orejas de cada uno son un mundo, ¿vale? Aquí tenemos los adaptadores, aquí tenemos el cable de carga que es en este color rojizo, ¿vale? Y aquí, bueno, pues jolín, cuesta un poquito la bolsa. Es uno de estos cables planos, ¿vale? USB-A a USB-C. Es bastante corto, lo estás viendo, pero bueno, a mí que sean tan cortos en unos auriculares me da un poco más igual. Y esto lo que parece ser es un soporte de llavero. Efectivamente, un soporte de llavero, color dorado, con un enganche aquí, bueno, pues para poder llevar, imagino que esta mochilita más cómodamente en algún sitio. Vamos a dejarlo por ahí y nos vamos a centrar en lo que importa. Aquí debajo no tenemos nada. Vamos a centrarnos en lo que importa, que es esto. Jolines, mola un montón. Mola muchísimo. Vale, aquí lo tenemos. Huele un poco fuerte, creo que es polipiel o algo así, pero está súper bien rematado. Es decir, mira todos los detalles que tiene. Esto es metálico. Evidentemente, a ver, no se pueden quitar estas hebillas, ¿vale? Pero, jolines, mola un montón. Aquí en esta pieza imagino que es donde va, donde podemos pasar este aro para colgarnos la mochilita y tiene todos los detalles de la mochila de Klee. La verdad es que, ya digo, mola un montón. Es una pieza que, jolines, para los coleccionistas, para los amantes de los juegos, es una fundita súper chula, ¿vale? Esto está imantado, ¿vale? Esto está imantado. Muy bien. Y aquí tenemos la cajita de los OCO BATS PRO. Me gusta muchísimo. No es piel, ¿vale? O al menos no parece piel. Pero, jolines, el acabado es brutal. Es muy bueno, muy bueno. Muy bien en este sentido. Vamos a quitar aquí. A ver. Por aquí. Se quita. Vale. Pesan. A ver, parece una tontería, ¿no? Pero que pesan siempre da un plus de... A lo mejor confianza en el producto. No sé si recordáis que hace unos años, antes de que los comprara Apple, los auriculares de Beats metían metal. Partes metálicas que no eran necesarias simplemente para que pesaran más y que tuviéramos una sensación de más calidad. Aquí tenemos el botón de sincronizar, el LED de estado. Aquí tenemos el USB-C de carga con este detalle dorado. Aquí, uno de los logos del juego. Y me recuerda muchísimo a la caja de los BATS de Google. No me acuerdo del nombre oficialmente. Los Pixel BATS, puede ser. Me recuerda muchísimo. Y aquí están. Está buscando sincronización. No tengo ningún móvil cerca con la función rápida de Google para ver si se sincronizan. Pero bueno, aquí están. Es una caja que me gusta, ¿vale? Tiene un tamaño bastante adecuado. No es exagerada. Ya esto lo vamos a analizar. Ya veremos cuántas cargas da por... Bueno, pues, por carga de caja. Cuántas cargas curriculares da. Pero son muy bonitos, ¿vale? Tiene como un toque como si fuera una esmeralda. Creo que lo estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Voy a acercarlo un poco más, ¿vale? Pero se cierra... Tiene un tacto también así bastante suave. Es un plástico que se nota de calidad, ¿vale? O sea, bastante bien en este sentido. Poco. Y aquí tenemos pues estos BATS que... Esto también es importante. Se cogen y se dejan bastante cómodamente. No es como otros, que a lo mejor te tienes que pelear un poco. Parece que el imán también es bastante... Bastante resistente. Ya veremos cómo quedan en las orejas. Tienen un diseño que es peculiar, ¿vale? Porque no solemos ver BATS de esta... De estas dimensiones. Aquí tenemos... Parece ser un... No sé si será micro o si será para la recancelación de audio. No lo sé ahora mismo. Muy bien. Aquí tenemos los de carga. Aquí dentro tenemos uno de los micrófonos. Aquí otro agujerito con un micrófono. Aquí otro de los micrófonos. Y ya te digo, lo veo muy bonito. Me parece muy atractiva esta... Este diseño aquí con el trebol. Lo veo bastante chulo. Y la verdad es que, bueno, por lo que digo, la caja es pequeñita y quedan muy... La verdad, la verdad es que quedan... Se lo han currado, ¿vale? Poco se lo ha currado en esta ocasión con el apartado de diseño. Pero lo que más me gusta es esta fundita. Por favor, o sea, es súper cuca. Y la verdad es que es un detalle que para los que os gusta mucho el juego, pues vais a flipar. Así que nada, vamos a dejarlos fuera porque en cuanto cierre este vídeo me pongo a probarlos para hacer el análisis y que, bueno, pues si os hacéis con ellos, tengáis ahí una opinión más para ver si lo compráis o no lo compráis. Al menos en apartado estético, lo que viene siendo el diseño, que es muy importante en muchas ocasiones y sobre todo en unos dispositivos de este estilo, en unos auriculares True Wireless, creo que han cumplido de sobra, ¿vale? Me parecen muy bonitos. Me parece que pueden ser cómodos, aunque esto ya lo veremos. A ver, vale, se meten así. Es un poquito particular la forma de meterlos por ese diseño. Pero bueno, que me pongo ahora mismo a analizarlos y lo dicho, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.